sobre la evolución de la actividad económica en distintos sectores. En el trimestre que fue de julio a septiembre, el último analizado, la economía no creció respecto al trimestre anterior, mostrando un estancamiento, aunque si se lo considera en términos interanuales respecto al mismo trimestre del año pasado, hay un crecimiento del 3,7%. Para analizar este dato importante y otros de la actual coyuntura económica, tenemos el gusto de recibir una vez más en Desayunos Informales, Ignacio Mungo, Director Ejecutivo de Ceres, Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tan importante es el dato que conocimos ayer de que el trimestre, este último trimestre analizado, de julio a septiembre, no muestra un crecimiento de la economía respecto al trimestre anterior? Sí, como siempre cuando se publica el dato del PBI es un dato que viene rezagado. Nos estamos enterando ahora, fines de diciembre, lo que pasó en el tercer trimestre del año y nos muestra algo que sentíamos con algunos indicadores de que la economía se había planchado en el segundo semestre del año, lo que no implica no tener este año un alto crecimiento total de la economía, incluso arriba del 5% puede llegar a estar a pesar de esa caída y a pesar que el actual trimestre del cuarto también no es un gran trimestre de actividad económica en ebullición. El primer semestre fue fuerte, creció mucho la economía por varios factores, fundamentalmente el sector agroexportador que tuvo ventas récord al exterior, exportaciones muy fuertes y ha estado el motor de la obra fuerte de la planta de celulosa, que eso se va pagando a la medida que pasa el tiempo y también con los precios internacionales que cayeron 20% en el segundo semestre del año, se ha resentido también el canal exportador. Es un dato puntual, es un dato que obviamente no es bueno, quisiéramos todos que siguiera creciendo, pero que confirma la complejidad con la cual se enfrenta la economía uruguaya que es renovar permanentemente el interés para que haya inversión, o sea, no hay crecimiento sin inversión. Estamos terminando una fase de mucho tiempo de una mega inversión de 3.000 millones de dólares en el centro del país, hay que renovarla con muchas inversiones chicas que compensen lo que no va a estar a partir del año que viene. El verbo planchar suena durísimo. ¿Estamos planchados? La actividad económica en el segundo, por lo menos lo que dice el dato que salió ayer, se planchó. El cuarto trimestre no se ve un gran crecimiento con respecto a ese nivel. El promedio del año fue un año muy bueno que va a haber que, digamos, renovar el año que arranca. ¿La tendencia indicaría que arrancaríamos o planchados o semi-planchados? Bueno, siempre tenemos el primer trimestre que es la temporada turística, ¿no? Eso le pone un escaloncito para arrancar el año. Este año tenemos algunas noticias buenas, que es récord de turistas que vienen en cruceros, récord histórico, tanto en Monta del Este como en Montevideo. Y tenemos algunas malas, ¿no? Que es lo caro que Uruguay destaca con respecto a Argentina, que son el 70% de los que vienen al país. O sea, esa va a ser la combinación que va a haber en la temporada. ¿Puede equiparar un poco el tema de los cruceros con los argentinos? No alcanza, no alcanza para llegar a niveles de temporada como el 2017-2018, que fueron niveles récord. Sí va a ser mejor que el año pasado, ¿no? Y eso ya suma, porque cuando uno quiere ver el crecimiento, siempre es comparando con el año anterior. Una de las promesas electorales de la calle POU era que si la economía crecía por encima del 3.8%, si no recuerdo mal, estarían dadas las condiciones para bajar el impuesto del IAS. Tengo unas dudas, unas curiosidades sobre esto. La primera es, ¿cuál es el fundamento de la política económica que habilita, de alguna manera, a bajar un impuesto que favorece a un sector de la población que no es el más desfavorecido? Bueno, esas son afirmaciones muy generales las que hiciste, ¿no? Que no es el más desfavorecido si uno agarra todo el colectivo de los jubilados con respecto a todo el colectivo de personas, como se compara generalmente, niños y primera infancia, ¿no? Claro. Ahora, dentro de ahí también hay jubilaciones muy bajas y también hay problemas y hay también complicaciones con la suba de precios para llegar a fin de mes por parte de los jubilados. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es... ¿Ese es el impuesto que hay que bajar? Claro. O sea, ¿cuál es el impuesto que hay que bajar cuando creo que se pueden dar alguna serie de condiciones para bajar impuestos y aflojar la cincha para que el consumo pueda recuperarse el año que viene? Hay que estudiarlo bien. Está sobre la mesa. Las promesas son promesas. O sea, yo no voy a analizar ahora si tiene que cumplirse o no una promesa que se hizo por parte del gobierno. Yo sí creo que si se dan algunas condiciones, y esto es muy importante, si se aprueba la reforma de la seguridad social, se puede habilitar la posibilidad de bajar algunos impuestos e incluso aumentar algunos gastos que también son importantes para el país. Pero como digo, si se aprueba la reforma de la seguridad social, que es clave para que la situación fiscal, más allá de estos impuestos que se puedan bajar y gastos que se puedan subir el año que viene, sea sostenible en el largo plazo. Tenemos una mejora del déficit. Porque hay que poner el contexto a esa decisión. Hay una mejora del déficit que está en 2,8%. Hacía tiempo que no estaba eso. Bastante antes de la prepandemia hay que irse a ese nivel. Que se explica porque los ingresos que cobra el gobierno, la recaudación, creció más de lo esperado. 6% creció la recaudación con respecto al comienzo de este gobierno cuando los gastos están iguales en términos reales. Pero ¿y es correcto también tomar o aplicar una medida estructural que es la baja de un impuesto a partir de una medida consultural que es si evolucionó más o menos la economía? Creo que Uruguay tiene una carga tributaria elevada, relativamente elevada, y que necesita darle un poco más de impulso a la inversión y al consumo. Entonces hay que tomar decisiones que son estructurales hasta que se considera que se sube otro. O sea, son estructurales hasta que es una decisión política que está tomándose. Creo que hay que bajar impuestos. No estoy seguro de que ese sea el mejor. Hay fundamentos, más allá de lo puramente económico, que ese impuesto lo han criticado duramente por otras razones, porque esa persona ya pagó impuestos durante toda su vida y la jubilación se vuelve a grabar algo que ya viene grabado durante todo el trabajo que hizo la persona a lo largo de su vida. O sea, hay otras razones de fondo, digamos, de justicia. No de justicia intergeneracional, sino de justicia personal. Bueno, de política, ¿no? Bueno, política, pero también de justicia personal. La persona que a lo largo de toda su vida trabajó, acumuló por una jubilación y ahora se lo vuelve a cobrar con este impuesto de vuelta cuando ya pagó. Entonces, creo que hay argumentos para analizar más allá de la coyuntura. Creo que está bien que esté sobre la mesa para discutirse este tema. Más cuando fue una promesa, ¿no? Bien, cambiamos de tema. Nos vamos a la realidad local e internacional porque algunos días atrás en el desayuno de Ceres vos hablabas de priorizar el Mercosur y abandonar el TLC con China. Ahí hay un cambio de postura tuya, de alguna forma. Vos el año pasado decías que sí, que querías avanzar en el TLC. Ahora decís que es suficiente. Así es. Hay un cambio de postura porque yo creo que estoy convencido que hay que ser consistente con el análisis, no con algo que se dijo. O sea, si cambia las circunstancias, tiene que cambiar también lo que uno está pensando que es lo mejor para el país. Nosotros estamos convencidos al día de hoy que hubo un cambio muy grande, no solo a nivel global y de la posición de China y la relación entre China y Europa y Estados Unidos, sino también a nivel del Mercosur. O sea, se da un condicionamiento que hace que en este momento, dado esas condiciones, la mejor decisión para Uruguay es no avanzar con un TLC con China, lo que no quiere decir que no se siga comerciando con China y que no siga siendo el principal destino de nuestra producción del sector agropecuario. Compra muchísimo. China va a seguir comprando. Eso está fuera de discusión. Acá la discusión es si hay que dar un paso más, que ya no es solo económico, sino que es político, que es firmar un acuerdo, un tratado de libre comercio, un TLC con China en este momento. Y yo creo que en este momento hay otros acuerdos. ¿Cuáles son los cambios tan drásticos que hacen que una... Entiendo la lógica de no hay que aferrarse a las opiniones, hay que analizar las cosas como vienen y entonces a veces hay que cambiar, pero es un cambio radical. ¿Qué cambió tanto para...? No cambió nada mi opinión sobre lo bueno que puede ser comerciar como estamos comerciando con China y mejorar las condiciones de acceso pagando menos o evitando pagar el 10% porque se paga para ingresar algunos productos. Eso obviamente es bueno. También mantengo la posición de que a mí no me preocupa que ingresen productos chinos, como era la preocupación, por ejemplo, del PIT-CNT, que decía que iban a destruirse 50.000 puestos de trabajo por la competencia de productos chinos. Eso lo medimos desde hace 5 años atrás cuando el gobierno de Vasco lo anunció, lo confirmamos el año pasado. Ese no es el problema. El problema no es económico. El problema es político, geopolítico, a nivel global y a nivel de Mercosur. Nosotros pensamos que hoy hay otras prioridades para Uruguay para poner sobre la mesa, por ejemplo, el acuerdo traspacífico. La discusión del acuerdo con el TLC con China ya tuvo un efecto importante que fue alinear gran parte del sistema político y del sistema, digamos, de opinión en Uruguay a favor de una mayor apertura comercial, que eso es algo que nosotros venimos diciendo hace años. Ahora, en este momento puede traernos algunos efectos secundarios no deseados, dada la dinámica actual global, que al poner esto nuevo sobre la balanza, dice, bueno, no es el momento, usemos esto para mejorar la relación con el Mercosur, para surcir la relación con el Mercosur, que Brasil ya dijo que no quiere un TLC con China, quiere un acuerdo comercial o mejorar las relaciones comerciales. Digamos, nosotros queremos un acuerdo traspacífico, que el presidente ya lo pidió por parte del canciller el 1 de diciembre, y ahí sí creemos que hay una oportunidad más favorable en esta coyuntura, que puede cambiar, ¿no? Porque acá lo importante es, uno se puede equivocar, lo que no se puede es insistir con el error, y tiene que estar recalculando permanentemente ante los cambios que pasan. Entonces, hoy, al día de hoy, con la información que uno tiene, con lo que habla a nivel global e internacional, cuando uno habla con gente de Europa, con gente de Estados Unidos, con lo que está pasando hoy, más allá de lo que hayamos dicho en nuestro país y la discusión interna, hay que trascender esto y decir qué es lo que hoy creemos que es más conveniente para Uruguay. Pero está diciendo entonces que Uruguay se equivocó por insistir con el... No, se insiste hoy, creo que en su momento, yo dije que estuvo bien, porque me parecía bien, yo creo que hay que recalcular. ¿Cuáles son entonces los pasos que tiene que dar a partir de ahora Uruguay para avanzar en su política futurista? Creo que tiene que tener una charla muy sincera con el Mercosur cuando Brasil asuma, con el nuevo gobierno brasileño, poner sobre la mesa todas las posibilidades y decir, para nosotros es una prioridad absoluta ir al acuerdo transpacífico con 11 países, que ya está funcionando, estamos negociando con China, pero estamos dispuestos a poner eso sobre la mesa para generar una mejor relación y lograr la flexibilidad tan famosa del Mercosur, que creo que es muy buena, no solo para Uruguay, sino también para Brasil. ¿Y vos ves viable que los del acuerdo transpacífico nos circunporen realmente? Bueno, o sea, el acuerdo transpacífico tiene vocación de que ingresen países. Hay una lista de espera ya, llegamos tarde. Por eso, pero es muy lenta esa lista. Es lenta, pero hay que ver, porque no todos los países son iguales, o sea, nadie dice que Uruguay no pueda ser tratado antes, Uruguay ya hizo contacto con los 11 países, el proceso es de ratificación de todo lo que hay, ahí aparecen temas internos, que sabemos que están candentes, por ejemplo, el tema del acuerdo de cooperación de patentes, el tema de las empresas públicas, todo eso lo habíamos analizado y estamos convencidos que es una muy buena decisión ir hacia el transpacífico, que no depende solo de nosotros. El Mercosur lo ve con la misma fialdad que ve el acuerdo con China. Pero si uno escucha las declaraciones fundamentalmente de Argentina, el foco central viene por China. La principal preocupación es China, por eso digo, si es China... Pero es porque es la que está también más cerca de concretarse. Bueno, eso también es algo que hay que analizar. Tengamos claro que el negociador que había sido designado por el gobierno para negociar con China, hoy se ha nombrado embajador en Alemania. Eso lo sabemos, salió en la prensa. Así que, hasta qué punto está cerca o no, no lo sabemos, por lo menos yo no lo sé. Yo estoy haciendo un análisis de qué es lo que le conviene al Uruguay en general, no a algunos sectores particulares del Uruguay. Esto es un análisis de interés general del país. Sin ningún vicio, digamos, de interés particular de un sector o una empresa que esté comerciando tenga más interés de llegar a China. Cuando se conoció esta noticia, recuerdo una carta del diputado ex vicecancillero P. Pasquete en el semanario Búsqueda, advirtiendo de su punto de vista lo que para él era muy riesgoso pegarse demasiado a China cuando China estaba alineada con Rusia, había una guerra en Ciernes. ¿Esa es su preocupación? ¿Viene por ese lado? No es solo eso, pero mi preocupación viene por el lado de que las relaciones comerciales del Uruguay son múltiples y a veces no tenemos conciencia de quiénes son nuestros principales socios comerciales. El otro día presentamos un análisis, proyectamos el cierre del 2022 de los principales socios comerciales del Uruguay. ¿Saben quién es el principal socio comercial de Uruguay este año cerrado? China. No. Estados Unidos. El país que hoy, durante el 2022, más le vendimos bienes y servicios, ¿no? Cuidado, porque la gente se olvida de que hay que poner todo en la bolsa y que hay servicios que tienen mucho valor agregado, la industria del software, las TICs, servicios profesionales que fundamentalmente se le vende a Estados Unidos y a Europa, pero fundamentalmente a Estados Unidos y este año mejoró mucho eso y Uruguay tiene un tratamiento muy bueno para ingresar a Estados Unidos. Casi que como los, de hecho, en muchos aspectos, igual que los que ya tienen un TLC con Estados Unidos y eso lo tenemos y estamos vendiendo al gobierno americano servicios de software. Todo eso que uno cree que es irrelevante lo que esté pasando con decisiones, señales que se den, no es así, influye. Entonces tenemos que cuidar lo que ya tenemos de un socio importante y con mucho potencial para crecer. Esto también, hay mucho potencial para crecer. Pero ¿te parece que el TLC con China puede amenazar el vínculo comercial con Estados Unidos? Lo afecta. Lo afecta. Quiero ver si me quedó claro una de las cosas del Transpacífico que dijiste, como medio que al pasar para ver si es así. Si Uruguay, cuando Brasil asuma si Uruguay quiere entrar al Transpacífico le puede decir, bueno, está bien, dejo del lado China, lo saco de la mesa pero dejame entrar acá como una moneda de cambio usar el eventual... Nada se sabe, porque obviamente esto es un proceso, va a haber que sentarse con las nuevas autoridades brasileñas, con el nuevo gobierno, la visión que vaya a tener. Ha sido muy errático en la campaña de Lula con respecto a qué posición va a tomar con respecto a la inserción internacional. fue errático con el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur. Bueno, nosotros pensamos que la realidad brasileña hoy le impone a Lula una mayor apertura porque Brasil tiene una gran oportunidad como tiene Uruguay de vender energías renovables, vender alimentos al mundo. Brasil es el principal productor de alimentos al mundo. Hoy Brasil tiene problemas para colocar su producción porque tiene los mismos problemas que tenemos nosotros que son los del Mercosur. Brasil se podría alinear en la medida que priorice el interés del país por encima de unos preconceptos ideológicos que en parte del Partido de los Trabajadores lo tienen pero que hoy la coalición de gobierno de Brasil incluye a otros partidos como el partido de Cardoso de Fernando Reque Cardoso. No, recién mencionabas o sugerías que Uruguay debería sentarse a tener una charla franca y sincera con el Mercosur. ¿Te parece que realmente se puede tener una charla como una charla realmente genuina con el Mercosur descartando que el gobierno no lo haya ya intentado hacer? Se puede. La urgencia por tener esa charla franca ya la tenía con el TLC con China y sin embargo es como siempre no se llega a nada. Se puede tener hay un nuevo gobierno siempre hay que abrir una esperanza de que el diálogo es posible. Recordemos una cosa. No tanto por Brasil sino más por Argentina. Pero recordemos una cosa Brasil es el 73% del Mercosur de la economía del Mercosur 73%. Argentina es el 22% y Uruguay es el 3%. Entonces nada que se pueda hablar en el Mercosur es con Brasil ausente. La última cumbre fue una cumbre que tomen todo lo que pasó con Pinza porque no estuvo Brasil un gobierno en transición. La próxima vamos a realmente ver hacia dónde puede ir el Mercosur por eso es muy importante en esa cumbre el contrapeso que se puede hacer porque ya sabemos lo que quiere Argentina por lo menos este gobierno no sabemos lo que quiere Brasil. Uruguay no le conviene ponerse en contra de ese bloque si no se conviene ir a hablar con Brasil argumentos diferentes a los que tiene el gobierno argentino y tratar de generar un Mercosur más útil para todo el bloque. Esa es la realidad. Vuelvo al comienzo de la entrevista hablábamos de que se está extinguiendo el impulso que nos dio la gran obra de UPM del ferrocarril central y que necesitamos buscar inversiones nuevas más chicas evidentemente pero que entre todas logren impulsar la economía. desde el ámbito privado para impulsar la economía privada ¿qué puede hacer el gobierno? Y la otra pregunta ¿qué importancia tiene la inversión pública que se reclama más sobre todo desde el Frente Amplio que se aumente? Sí, lo primero que tiene que hacer el gobierno es generar agilizar muchos de los aspectos que los inversores necesitan eso es clave. Después hay un punto ¿Cuáles son esos? Y las complicaciones que a través de trámites demoras duplicaciones eso lo analizamos a fondo y ahí hay un problema que en teoría debería ser fácil de solucionar que no lo es porque en todos los países pasa hay toda una literatura de cómo mejorar la gestión de la regulación pública ahí hay para avanzar la agencia de monitoreo está avanzando en eso que se creó con la LUC y va a avanzar el año que viene hemos hablado con ellos al respecto pero el punto que hoy ¿Qué cuello de botella hay hoy? En los sectores donde hay más interés para invertir que son fundamentalmente cuatro la industria del software o los TIC la industria audiovisual ciencias de la vida o tecnología asociada con la salud y energías renovables en los cuatro sectores hay ausencia de recursos humanos necesarios para que vengan las inversiones a invertir nosotros lo que lo estimamos nos da más o menos 12.000 puestos de trabajo potenciales para crearse en el corto plazo por los intereses que hay para invertir que no están nos faltan 12.000 personas en esos sectores para que se concreten inversiones porque son obviamente puestos de trabajo complejos sofisticados con capacitación no necesariamente terciaria pero sí técnica y específica que son las que se están buscando entonces hoy el sistema de uruguayo educativo tanto terciario como técnico tiene un un déficit de 12.000 personas o sea lo que produce se contrata todo en ese rango y le falta 12.000 ahí hay obviamente un problema de fondo que es el sistema actual que tenemos que forma poco a la población uruguaya tenemos algo para hacer que se está haciendo pero hay que seguirlo fomentando que es la inmigración Uruguay necesita mejorar las condiciones para que venga más población del resto del mundo inmigrantes a trabajar fundamentalmente en estos sectores porque no hay entonces hay proyectos hay un proyecto en discusión de ley para dar un tratamiento especial a los extranjeros que vienen a trabajar en estos sectores para poder cumplir con esa demanda y que esta inversión se concrete ahí hay obviamente problemas de costos para vivir en Uruguay o sea lo que pasa muchos extranjeros cuando hacen la cuenta de lo que pueden ganar acá y lo que sale a vivir no les es rentable me pasó el otro día era una en Rivera la UTEC es un lujo Uruguay tiene un lujo se llama UTEC la Universidad Tecnológica en Rivera tiene una sede estuve visitándola que es binacional aparte es impresionante robots que se mueven todos profesores de robótica doctorados en Brasil que son muy buenos en el tema hablé con un profesor que era brasileño digo estás contento acá sí la verdad que sí o sea son grupos chicos muy sofisticados de alumnos y le pregunto ¿dónde vivís? no, no yo vivo del otro lado de la frontera yo vivo en libramento y bueno yo con lo que gano acá no me da para vivir y vivo del otro lado me sale la mitad la comida me sale la mitad el alquiler bueno eso que es un ejemplo que se puede hacer porque es cruzando la frontera se está dejando obviamente de que esa persona multiplíquenla por todo lo que es el trabajo clasificado deje de vivir en Uruguay de consumir en Uruguay pero los que ya no es en Rivera sino que tiene que ser en Montevideo o en otro punto del país ya no es que vivo del otro lado de la línea gasto allá y cobra acá entonces eso es un problema es un problema que hay que solucionar hay una propuesta de bajar la carga impositiva a los salarios de extranjeros que tengan la sofisticación digamos de capacitación que se necesita y que no hay y que está sobre la mesa ¿para qué? bueno para lograr atraerlos eso me parece algo importante porque estas inversiones están quieren invertir en el país por distintas razones tienen hoy un cuello de botella algo faltante que es personas para trabajar ahora viendo desempleo no altísimo ni de los más altos que ha habido pero habiendo un sector de personas desocupadas ¿no es viable pensar que en ese sector puede haber gente que capacitándola puede dedicarse a esto? por ejemplo hicimos los cálculos y los tiempos no dan o sea si uno tiene que empezar a capacitar con todo el proceso se pierden inversiones que tienen mañana pasado el año que viene en paralelo a fomentar la inmigración calificada hay que mejorar la capacitación es todo no es uno y otro es al mismo tiempo solo que los tiempos no alcanzan para abastecer hoy los requerimientos que existen y es una pena porque se dejan de concretar algunas inversiones porque no hay la capacidad de abastecer ¿se van a Argentina y a Brasil esos inversores? o a Chile o al resto de América Latina o al resto del mundo eso hay que tener claro igual compite con Colombia también con esto Colombia es un gran competidor en la industria de las tics y del software de Uruguay en Estados Unidos y en Europa ante un mismo proyecto se presenta un colombiano una empresa uruguaya y ahí gana el que tiene una mejor propuesta y Colombia tiene gente formada a nivel el pasado tiene más volumen también tenemos un problema de tamaño si bien proporcionalmente Uruguay tiene una buena muy buena formación muy buena formación es más chico y entonces no alcanza es un tema de cantidad no solo de calidad el problema es más de calidad que de cantidad en ese sector a mí me gustaría ahora entrar en un tema que parece ser endémico en Uruguay que es el tema de la inflación que ha sido un dolor de cabeza para todos los gobiernos tanto el de la calle POC como los tres de izquierda siempre por fuera del rango meta del banco central estamos en el entorno del 8 o 9% no es una inflación escandalosa pero si estamos muy por arriba de los países desarrollados del mundo y en la región si nos comparamos con Chile Colombia Bolivia Ecuador tenemos casi el doble que ellos entonces la pregunta es ¿cuál es la medida de la política económica o monetaria que es tan difícil ejecutar para poder tener un efecto deseado en la inflación y poder estar en el entorno del 4% bueno primero hay que tener claro que la inflación es la más arisca de todas las variables económicas no es que se tome una decisión y automáticamente responde pero por la razón muy simple la inflación es la fijación que hacen de los precios todos los agentes empresarios personas un kiosco que están vendiendo algo y tienen que fijar un precio entonces no hay decisión administrativa ni del gobierno que pueda obligarlos a que esos precios no los suban de hecho las veces que se han querido hacer controles de precios el impacto que tiene es de cortísimo plazo de un mes a otro pero no arreglan el problema entonces la inflación es un problema profundo que para que se solucione implica primero que nada credibilidad en que en la moneda del país en la política monetaria en el compromiso si tenemos un compromiso que no se cumple nunca solo el 10% del tiempo la inflación desde que hace más de casi 20 años que está el objetivo y solo el 10% del tiempo se cumple tenemos un problema entonces si la gente no cree que la inflación va a bajar se toman decisiones ya asumiendo que la inflación va a ser en el entorno a ese nivel que ha sido la inflación constante en Uruguay en 20 años cercano al 8 7 a veces 8 entonces hay una inercia muy difícil muy difícil de cambiar cómo baja la inflación a veces como ahora bajó cuando el dólar baja también hay una hay una complicación extra que tiene en Uruguay que es una economía muy dolarizada la gente piensa en dólares se fijan precios en dólares entonces y ahí aparece el problema de la competitividad cuál es el gran tema de preocupación hoy en el sector productivo la baja del dólar la baja del dólar ¿por qué? bueno porque los costos siguen siendo altos en el Uruguay y los ingresos que se reciben de exportar de vender afuera no solo bienes sino servicios que están fijados en dólares rinden cada vez menos acá porque Uruguay se encarece mucho Uruguay se encareció 20% en los últimos dos años con respecto a los principales mercados que le vendemos no hablemos de Argentina que ya hace tiempo que es una situación especial y que es tremendamente complicado para todo el litoral cayeron 40% las ventas en Salto y en Paisandú en los comercios con la apertura de frontera vale la mitad en promedio alguna cosa mucho menos en promedio vale la mitad comprar enfrente dejemos de lado eso pero pensemos con Estados Unidos con Europa incluso con China Uruguay se ha encarecido mucho y obviamente cuando uno produce y vende acá la inflación tampoco ha bajado los costos son altos y la ecuación para invertir y producir se empieza a complicar y eso es una realidad que hoy tenemos que viene de la mano de la inflación porque tú me preguntás por inflación y yo te metí el tema del tipo de cambio pero es el mismo paquete o sea no se separa una cosa de la otra en Uruguay están muy atados y cuando sube el dólar no hay ninguna medida para hacer que sea no hay una solución mágica porque esto es un problema complejo que tiene soluciones complejas no soluciones simples o sea no se le puede pedir al gobierno bajarme la inflación hay que hacer muchas cosas para que la gente tome la decisión acorde a que baje la inflación dar señales el gobierno ha intentado por ejemplo ahora con la suba de la tasa de interés en pesos que es una medida digamos estándar lo que hizo Estados Unidos que subió las tasas y la inflación empezó a caer lo que hizo Europa que subió las tasas o sea ¿por qué se suben las tasas? a veces la gente no entiende se encarece el consumo se encarece el crédito entonces la gente va a comprar menos y entonces hay menos demanda y los precios no suben pero es una medida recesiva o sea tengo que hacer que la gente tenga menos plata para que vaya a comprar menos entonces el comercio no se anima a subir el precio entonces es todo muy indirecto lo que se puede hacer no se puede hacer un decreto de usted no suba el precio usted no suba el precio y usted no suba el precio eso es lo que hay que entender pero que han hecho otros países que si lo tienen en 4% bueno hoy han subido de la región no tan lejos han tenido o sea el tema de la dolarización es complicado Uruguay es de los países más dolarizados en la región eso condiciona eso condiciona después hay países que tienen el costo de Uruguay es grande también porque es una economía relativamente cerrada con respecto a algunos productos de la canasta básica hay muchos controles para que entren más productos importados países más abiertos como son los del pacífico tienen precios más bajos y eso también importa o sea lo que quiero decir es complejo el tema y convivimos con una inflación alta por muchas razones hay una política fiscal que también afecta a la inflación no es solo la monetaria por lo tanto no busquemos repito soluciones simples a problemas complejos porque no se consigue decir ¿tenemos atraso cambiario? atraso cambiario es una palabra que hay que decir mal recuerdo sí es una palabra compleja hoy tenemos o sea si yo tuviera que decir respuesta corta sí tenemos un atraso cambiario porque tenemos un encarecimiento relativo del Uruguay más allá de los fundamentos de la economía a veces el país se encarece porque hay determinados fundamentos que hacen que el país se encarezca Uruguay es más caro que antes y por buenas razones porque la gente vive mejor porque Uruguay es más productivo porque hay mayores ingresos en el sector público y también ha habido un aumento del gasto público en todos estos años ahora eso que sea bueno para el sector productivo no es malo entonces tenemos atraso cambiario y también que se pueda solucionar eso rápido tampoco o sea no es una voluntad de decir al Banco Central arreglame el atraso cambiario que esto es un problema tiene que intervenir el Banco Central el precio del dólar el Banco Central interviene siempre pero el dólar en Uruguay lo fija hoy el mercado con intervenciones no es que fija el valor hay dólares que entran al país y tiran abajo el valor del dólar como de cualquier producto que haya abundancia hay muchos dólares que están entrando al país eso tira el Banco Central puede tratar de frenar eso yendo a comprar dólares sacar del mercado eso pero esa capacidad de compra es limitada porque uno puede ir y comprar todos los dólares que están entrando porque primero no tiene recursos ¿cómo hace el Banco Central para comprar dólares? tiene que emitir pesos te tiene que ir a maquinita comprar con los pesos que emite que está metiendo nuevos en la economía o sea está generando la base para una inflación tiene que hacer eso y si no tiene que emitir letras de regulación monetaria a tasas altas y eso tiene un problema porque ¿qué hace? gente que tiene dólares guardados instituciones que tienen muchos dólares guardados bancos, AFAP fondos de inversión dicen ante esta tasa tan atractiva en pesos mucho más atractiva que la tasa en dólares cambio vendo dólares me hago de pesos y voy a comprarle al Banco Central esas letras que tienen emitidas en pesos al meter más dólares en el mercado ¿qué pasa? cae el valor del dólar por lo tanto hay fuerzas del mercado que van más allá de la voluntad se pueden intervenir con señales que tienen que ser contundentes para frenar estas tendencias pero no hay magia no hay magia hay vuelta a soluciones complejas para problemas complejos Ignacio Muncho director ejecutivo de CERE centro de estudios de la realidad económica y social muchas gracias por esta entrevista un gusto muy amable gracias gracias